Adiós corazón Dejando mi amor en la soledad Adiós nada más, hoy no sé qué hacer Si vos me dejas, ya siento querer La dicha de ayer llegó a su final Si debo perder, tu destino será Si lejos de mí, te sientes mejor Que seas feliz, adiós corazón No voy a insistir en tu decisión Si te quieres ir, adiós corazón Si bien lo sabes, nuestra realidad Yo siempre te amé, y vos me dejas Música La dicha de ayer llegó a su final Si debo perder, tu destino será Si lejos de mí, te sientes mejor Que seas feliz, adiós corazón No voy a insistir, no voy a insistir Me dejas Me dejas Música 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 Música